Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz, arroba, of course, en Twitter. Este es mi canal para hablar de todo lo LGBT, todo lo que tenga que ver con el tema trans, la vida diversa y demás. Y sobre todo para responder sus preguntas. Aún así, también es un espacio bonito para que por lo menos entre nosotros nos estemos respondiendo cosas también. Mucha gente me ha escrito muchos mails en respuesta a mis videos. Los invito a que dejen sus dudas en los comentarios acá abajo y capaz entre nosotros mismos nos podemos responder. Hoy quiero hablar de algo en particular que me han preguntado mucho. ¿Qué es Ophelia? ¿Por qué chingados te llamas Ophelia? Digo, no es que pase nada con el nombre. Más bien la preguntaba por cómo lo elegiste. Para la gente cisgénero o que no es trans que está viendo este video, pues imagínense cómo sería su vida si a los 20 años les dan chance de elegir su nombre. Yo lo elegí a los 28. Y hay una serie de motivos, pero ahora solamente los quiero invitar a que piensen en lo siguiente. ¿Cuánto se cuelga de su nombre? Si ustedes hubieran criado con un nombre fino como Flor, Florecita, Abril, cosas que se asocien con esa ternura y pequeñez, puede que su actitud haya sido diferente a lo que sea que tengan ustedes ahorita, porque no crecieron con esos nombres. Si ustedes se llaman Abril y Flor, un abrazo. Pero estas cosas nos determinan desde pequeños. Mi nombre legal de niño es Mauricio Francisco Pastrana. Toda la vida, todo el mundo me ha dicho Mauricio. Una historia que me han contado varias veces es que mi mamá me quería poner Santiago, pero mi hermana muy encariñada con su tío favorito Mauricio, quien es Mauricio Ardila, decidió empujar a mis padres a que me pusieran Mauricio. Otra historia que me han contado varias veces va atada al hecho de que yo nací el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, motivo por el cual yo me llamo Mauricio Francisco. Pero sí recuerdo que a eso de quinto o sexto de primaria me cansé del Mauricio. Yo dije saben que de adelante voy a ser Francisco y fue un cambio sumamente difícil porque mucha gente me decía Mauricio y yo así no sabía si voltear a mirar o no. Pero bueno, estas son cosas de quinto o sexto que luego me quedaron rondando en la cabeza a medida que fui creciendo. Estadísticamente es un tantito más probable que haya gente viviendo en ciudades donde el nombre de la ciudad se comparte con su nombre personal. Pero si no, cualquier persona que conozca a alguien con un nombre corte Ildefonso va a saber que esa persona toda su vida le ha tocado responder el por qué se llama así y los nombres raros tienen una tasa de contratación diferente estadísticamente comprobado, tienen una tasa de admisión universitaria diferente estadísticamente comprobado. Y de cierto modo, si tú eres un niño chiquito que está creciendo con un nombre raro, puede que tu modo de relacionar con la gente sea diferente. Todo eso con el nombre. Pero además, ¿dónde está el nombre? Porque fíjense que yo no he querido hacer el cambio de nombre en documentos en México. Ojo que si lo hice en Colombia, técnicamente yo me llamo Mauricio Francisco Pastrana en México y Ofelia Pastrana en Colombia. Y cuando viajo, viajo con ambos pasaportes y llego al aeropuerto y les digo Sí, lo que pasa es que tengo dos nombres y no pasa absolutamente nada. Al revés, hasta se asustan un poco porque me dicen así. Este siga que les digo les da pena que alguien les diga así de frente. Pues es que soy transgénero, por eso las cosas así. Lo mismo con el tema bancario. Tengo tarjetas de banco que aunque la cuenta de banco está nombre de Mauricio Francisco, la tarjeta subsidiaria está nombre de Ofelia y sigo siendo la misma persona. Ellos dicen, pues bueno, es el método que nosotros tenemos para poder entregarte tu plástico con tu nombre. Pero dejándose de lado, yo nunca he sentido esa presión de que tengo que cambiar mi nombre legal para ahora ser yo. Ahí es la verdadera transición, porque sé de mucha gente que no usa su nombre legal para el día a día. Cuando digo no lo usan, estuvo un amigo que todo el mundo conocía como Simón, que legalmente se llamaba Guillermo y que les digo no le gustaba su nombre. Pero yo creo que mucha gente sabe de varias lupes y lupitas que evidentemente sus documentos se llaman Guadalupe, que además de paso para los que no están en México, Guadalupe también es un potencial nombre de hombre y por consecuencia hay muchos hombres que no lo quieren usar porque hoy me hago gay. No, la mató en el último es tu nombre. De cierto modo es una pequeña herramienta de marketing. Si es un nombre muy complejo, difícil de dictar y la gente no lo va a recordar, puede que tú en sí seas una persona un tantito más difícil de recordar. Pero luego lo mismo pasa cuando tienes un nombre excesivamente común. No les voy a mentir, parte del motivo por el cual yo elegí mi nombre Ophelia es porque hay muy poquitas personas que se llaman Ophelia hoy en día y por consecuencia es relativamente más fácil de mercadear. Yo sé que muchas personas conocen a una Ophelia, sobre todo porque una Ophelia muy famosa gracias a Shakespeare, quien de cierto modo es una loca pelirroja que pasa por un suicidio. Pero eso es otro tema. Pero si la programación neurolingüística existe, entiéndase que si yo hablo de cosas positivas todo el día, de cierto modo la programación por nombres más o menos debería de tener un efecto. También entiéndase si tú todo el día te refieres a ti mismo en una luz de algo muy positivo. O sea, si literal te llamarás chingón chingón Gómez, es muy posible que después de un tiempo te comiences a creer el cuento que eres una persona chingona, así sea en la cantidad minúscula, pero justo hay nombres que se asocian con una cantidad de cosas tan solo por la mera historicidad. Y bueno, nosotros en nuestra transición tenemos que pasar por una etapa donde ni siquiera nosotras mismas nos creemos que estamos transicionando, que para algunas esa etapa es larguísima y para otras esas etapas como súper cortita y mucho de lo que sucede en la transición es que tú tienes que fingir hasta poder fungir. Entonces para muchas es muy importante asumir su nombre inmediatamente porque es la herramienta para recordarse si yo soy esta persona. El tema es que como decides tu nombre de adulta ya no trae esas nimiedades de chiquitita de a lo mejor te bulearon por tu nombre y tienes recuerdos de eso. Al revés, si nosotros somos personas transgresoras que le estamos enseñando a la sociedad que es ser una persona que no se adhiera al molde, es porque chingada no me puede llamar X3629, que es un nombre que en últimas, pues oye, respétame, ese es mi nombre. Creerán que lo digo de broma, pero está la cédula de ciudadanía de Lady Zúñiga, quien es una persona quien comentaba muchas veces que su vida queer implica que no ha de tener una identidad cualquiera y por consecuencia decidió tener un nombre que no se puede pronunciar, o sea, como tú lo que para los que no saben de esa mitología, básicamente es una bestia que tiene un nombre tan impronunciable que lo hace más asustador porque ni siquiera sabes cómo chingado se llama. Bueno, otro ok. Nerdos, nerdos para después. Y así mismo he escuchado historias bien raras acerca de lo trans. Tengo muchas amigas que han cambiado su nombre a la mitad del camino. Sí, es que al comienzo cuando yo me travestía era una fantasía, pero ya que quiero vivirlo de tiempo completo y no quiero vivir en la fantasía hasta sexualizada de lo que es ser una mujer, sino una mujer, digamos, de tiempo completo, que no siempre está centrada en el sexo. Ahora voy a tomar un nombre un tantito más diferente, pero es que de cierto modo comunica menos sexo o algo así. Entonces hay algo bien raro. Definitivamente tu nombre no es lo que tenga que ser tu nombre legal. Les digo desde ya si ustedes se quieren llamar como se quieran llamar, no debería de interponerse ante nada de lo que vayan a hacer. En últimas que los detiene ahorita de presentarse con alguien y decir que se llaman como otra persona. El otro día me preguntaron en Twitter Oye Ophelia y si borramos del diccionario las palabras hombre y mujer no harían las cosas más fácil? Y yo pues no, le pondrían otras palabras y seguiría existiendo. Filosóficamente se ha discutido mucho que si el nombre existe para algo, esa cosa ahora sí existe. Si no hay palabras para describirlo, simplemente no existe, que lo hace un poco difícil de entender, porque si yo me cambio mi nombre diez veces, quién soy yo y cómo me llamo? En fin, dejando eso de lado, el poder de los nombres es muy evidente y siempre me ha gustado ver por qué cada quien elige sus nombres. Yo creo que nunca me he tomado la chance de explicarles a ustedes por qué yo elegí mi nombre, porque sobre todo es Ophelia con ph y eso es por intensa, porque yo vengo de Ophelia Hamlet. Mi primer año de transición yo pensaba mucho no transicionar, como muchas personas tenía muchas dudas y evidentemente tenía este. A lo mejor hay modos de vivir con el tema de género sin que yo tenga que cambiar mi vida de modos tan drásticos para que ahora tengo que vivir como mujer. Que en últimas después descubrí que está súper chingón ser mujer a huevo. Vámonos para allá. Pero durante ese año no hacía más que preguntarme vas a ser o no ser mujer. Que para los que no saben ser o no ser es lo que le dice Hamlet a Ophelia en su soliloquio. Ahora eso es para explicar el ph porque Ophelia. Yo le tenía mucho miedo a mi transición en su primer año. Traía esta duda de saben que yo creo que mucha gente me va a bulear o no me va a dar mucho espacio de respeto por ser trans y decidí buscar un hombre que fuera de cierto modo matronal. O sea, de hace unas generaciones de abuelas que la gente ya asocié con alguien que buscas gato. O sea, que la gente ya asocié con alguien que sea de cierto modo mando. Yo mido 1 90 sin tacones. Si yo me hubiera llamado florecita hubiera sido un tanto raro romper con la percepción de una persona que mide 1 90 y además es un tanto tosca porque a mí no me gusta esa vida excesivamente afeminada. Me gustan las cosas de vieja, pero es que hay mil modos de ser mujer. Y de cierto modo, esa cruz todavía la cargo un tanto porque de elegir mi nombre hoy puede que no seleccione algo tan así. Hoy en día yo sé que no tengo que colgarme de a dónde vas. Hoy en día yo sé que no tengo que justificar que soy una persona que merece respeto desde el nombre, sino que con mis acciones, con quien soy y con las cosas que he hecho y como me comunico, a lo mejor me puedo ganar ese respeto solita sin tener que traer el marketing de Ophelia La Ruda ya llegó a la habitación. No sé lo que sí es. Mi nombre es un constante recordatorio de cómo yo le tenía miedo a que la gente no me fuera a respetar antes de transicionar y de paso habrá aquí un argumento que es bueno tener ese recordatorio. En fin, resulta que una amiga muy amiga en ese entonces tenía una abuela que se llamaba Ophelia y cuando yo di con su nombre, dije ahí está. Y como son las coincidencias de la vida, a mí me gusta ayudar mucho a la gente, que es algo que he hecho desde muy antes de mi transición y me la paso buscando espacios para dar apoyo y curiosa y coincidencialmente. Ophelia viene de la palabra Ophelos, que es la palabra en griego para ayudar. No está chingón eso, aunque igual me puede haber llamado chingón a Pastrana y explicaré muchas cosas acerca de lo trans. En fin, por eso me llamo Ophelia. Los invito a considerar qué nombre se pondrían ustedes y transicionarían. O les dejo el siguiente juego que jugamos en la clase y pongo los resultados acá abajo en los comentarios, unan el nombre de la calle de su primera dirección que recuerdan donde más cariño le tienen y el nombre de su primera mascota que recuerden o a que más cariño le tengan. Y eso es su nombre drag. Y la pregunta aquí es si ustedes se llamaran como su nombre drag, qué tipo de drag queen serían? Qué les digo desde ya? Mi nombre drag es Lulu Carrera. En fin, los quiero mucho. Gracias por pasar por diagnosis. Gracias por seguir haciendo estas preguntas y evidentemente nos vamos a ver más. Mil gracias por haber llegado hasta acá y no sé ver todo el video o en caso de que le hayan dado saltitos o avanzar hasta que llegaron acá. Pues gracias por aguantar hasta la sección de preguntas. Es para mí espectacular hacer estos videos, porque siempre que los grabó sale algo que ni yo me había dicho a mí misma. Bueno, lo que sea. En fin, voy a estar haciendo un tantito más de los temas que me están pidiendo en los comentarios. Estoy armando una lista ya, pero me gustaría de todos modos escuchar de ustedes para ver si tienen, quieren que hable de algún tema en particular. Yo tengo mis propias sugerencias y voy a estar haciendo cosas en el tema trans. Yo creo que ahora un tantito más a menudo, porque me lo han pedido bastante más que cualquier otro tema. Y estoy haciendo shows en vivo en mi canal personal, youtube punto com slash of course. Solamente vayan esténse al pendiente y denle campanita si quieren que notifique cuando es en vivo o pueden ya verlos recalentados. En fin. Vámonos con las preguntas. Dice Dalia Romero, una duda a qué edad se puede iniciar eso? Supongo que estás hablando de las hormonas y dices que tienes 15 años. Bueno, yo tengo amigas trans que comenzaron a los 17, algunas a los 16. Yo creo que tiene que ver con el momento en el que supuestamente está cerrando con la supuesta primera pubertad o si estás bloqueando con el momento en el que tu doctor sienta que ya no vas a tener complicación alguna por cambios de pubertad. Este no quiero decir natural, pero de la que tu cuerpo te dicta por los genitales que tengas en dejando eso de lado. No hagas nada sin doctor. No es más. Y yo creo que puedes comenzar muy, 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 muy temprano y no estás muy lejos si quieres tomar hormonas. Dice Giorgio Benedetto ayuda. Donde dice María Cama que el minuto 3 a 25 desapareció mi manzana de Adán. Sí, de hecho me la operé, me limé la manzana de Adán en una cirugía. Cuando me hicieron, bueno, cuando me hice mis mis implantes o me mandé a poner mis, bueno, como sea, el doctor me dijo Oye, si quieres también te puedo limar la manzana de Adán y literal fue un regalo a mi cirugía y siento que me fue muy bien en últimas. Me dio más confianza a eso que los implantes en su momento, cuando una persona sumamente desconfiada de mi cuerpo a comparación de ahorita que soy una persona moderadamente desconfiada de mi cuerpo. Dice Ale Life a irónicas palabras viniendo de una mujer que se ha operado hasta la voz. Solo te quiero decir algo. Yo transiciono por gusto. Claro que el proceso de hormonas yo digo que es de vanidad, pero como si eso fuera algo malo a ver si fuera un caso de que las cosas son malas para ti y por consecuencia no las debes de hacer debes es un juicio moralino. El dulce es malo para ti, pero yo me atasco con helado y chocolate cuando me da la regalada de gana y no pasa absolutamente nada. Fíjate, yo estoy transicionando en últimas no porque tengo disforia de género y como sufro la vida, sino porque yo vivo algo que se llama euforia de género. Entiéndase a diferencia de este discurso de ay, es que estoy peleada con que la vida me castiga y nací hombre. Yo no estoy transicionando porque me cague ser hombre. Yo estoy transicionando porque me encanta ser mujer y que ahora de repente resulta que porque existe una cirugía para algo no se la puede hacer. Me encanta, me encanta poder discriminar de las cosas que odio y las que me gustan y sobre eso agarrarme para darle más gusto a las cosas que me empoderan más. Y en eso sí, aunque sea algo que me cuesta dinero y que me cuesta mucho esfuerzo. Güey, me lo gozo chingón. Güey, claro que transicionar para mí es un gusto. No sé, siento que tu comentario es un tanto moralino y colgado un tanto de ese como discurso del supuesto castigo trans que qué pedo? Güey, date gustos en la vida, aligérate o Sakinaka dice of en qué video tuyo le puedo mostrar a mi mamá para que entienda un poco más de la comunidad. Bueno, yo hice un video explícitamente para padres de estar en el canal y creo que literal se llama mensaje para padres, algo así. Cometí un gravísimo error grabarlo y es que lo grabé a la velocidad en la que hago los videos normalmente. Así que muchos padres son acercados. Caribe, así que muchos padres sí se han acercado conmigo y me han dicho oye, of está como muy rápido y no lo entendí bien. Te lo tengo que como seis veces y más la pobre paciencia de estos padres me arrepiento de haber hecho eso, pero ya está ahí está para que lo veas. De todos modos, yo creo que la persona que más escucha hablar de cosas bonitas que le sirven para padres busca el canal de Sixta Gézima, que le tengo mucho cariño. Busca el canal de Elsa Ruiz, que también está hablando sobre todo lo que de lo que habla. Eso es como muy como esto va a ser un poco rudo, pero presentable para padres y digo rudo porque como si los papás no pudieran entender igual que nosotros. Pero pero no sé. Bueno, recomendación me los estoy sacando atrás de la oreja. Seguro hay ejemplos mucho mejores y a lo mejor alguien en los comentarios de este video puede guiarte. Mucha suerte con tu familia. Dice Carlos Guerrero off para cuando la rubia tentación te digo algo iba en camino de mis videos como me voy como subiendo el naranjita que quieres ser amarillo, que lo estaba como está tratando de sacar el rojo, que es bien difícil de sacar. Y cuando me hice mi última decoloración de hecho, grabé un video con el cabello ya entrándole el amarillito y saliendo. Me arrepentí y tu momento donde dije no al revés. Lo tuyo es esto, el cabello rojo de la roja. No sé qué te digo. Mi empresa se llama Roja Creativa. Me sentí como borrando un poquito de mi entidad y dije, no estoy, no quiero quizás más tarde por ahora la güera más a futuro. Gordito Ríos dice yo quiero transicionar, pero me da miedo que me den un rotundo. No, ya que no soy nada femenina, me he puesto vestidos, maquillaje, pelucas y no encajo a pesar de que me guste mi estilo de vida. Me deprimo cuando mi cuerpo es nudo y con esto para todos los reproductores no? Y la verdad es que más bien solamente queremos eso porque lo respondieron, lo respondieron. Dos personas que está muy tarde y ya no puedo hablar bien lo respondieron dos personas y son respuestas muy atinadas. Yo no se pedí. No tienes que ser vestidos para arte femenina. Yo soy mujer y ni uso maquillaje, no me gustan las faldas y me encanta que alguien diga eso porque ves canales de YouTube de gente trans y es como que si de lo único de lo que se pudiera comprobar para ser mujeres, este de tu maquillaje y esas cosas. Esta camarita está haciendo cosas raras con mi cabello. Alejandra Villa dice ni te preocupes por las chiches que yo nací con vagina y tengo el pecho más plano que una tabla. Tu cuerpo no define tu género. Eso, eso. Hasta me emociono. Gracias por responder así. Arturo Flores dice que por qué no hablo acerca de la depresión? Prometo lo añado a la lista. Gracias por la sugerencia. R Medina Medina dice este video me encantó. Soy una niña trans, tengo 17 años y lo que dijiste que las normas no son necesarias. Entiendo, me considero una niña y pues bueno, no he procesado el cambio hormonal, ya que soy pequeño, es algo difícil en mi familia. En fin. Y luego Luis trae. Si yo también tengo 17 años y quiero transicionar, solo quiero mostrarlo porque no se me da una alegría ver gente tan joven comenzando su transición. Yo comencé a los 28. Me explico y cuando meteré me da mucha emoción por las nuevas generaciones y lo que venga por parte de no sea futuro. La cámara añade un filtro, creo. En fin, mucha suerte R. R Raquel. Espero, espero, espero te vaya muy bien. Y si no, manténos al tanto de tu transición y ojalá y toda esa solución. No te preocupes que tienes mucho tiempo y si ya te tramitas la vida como mujer, en lo demás es trabajar para hacerse vieja guapa y eso ya es un problema que no tiene nada que ver con ser trans. Manifera Santillán dice Eres tan preciosa. Me encanta tu personalidad, tu inteligencia y tu criterio. Gracias. Este filtro rojo filtro rojo es lo que me hace preciosa, es que mi cámara tiene trucos. More love dice me encantan tus videos. Te quiero preguntar, puedes hacer un video relacionado al machismo, homofobia y transfobia? Claro que sí. Y este sí que lo tengo muy altísimo en la lista, porque hay muchas cosas que pasan en la comunidad LGBT que no son homofobia, son temas misóginos y yo creo que hay mucho que discutir. Hay Humberto un comentario que está súper bien votado y me saltó a esto, porque es el top comentario. Dice me encanta tu profesional y no puedo hablar. Dice me encanta tu profesor. Me encanta tu profesionalismo. No más para que vea es que qué chingados está pasando? Son las 12 y 40 de la medianoche. Yo dije vamos a grabar un video ahorita. Voy a ese chingón. Vamos al comentario de Humberto dice me encanta tu profesionalismo que eres directa, te informas y nos informa sobre todo este rollo de lo trans. La verdad es muy buena en esto, informar y muy guapa. Gracias. En últimas, mira, yo le dedico mucho tiempo de mi vida reciente a entrenar para esto y más bien todo lo que tengo que decir es comunicar ayuda mucho, pero más bien yo comencé tarde mi transición por no estar informada. Yo me enteré a los 28 que una podía transicionar. Entonces mi misión misión es que esto no vuelva a pasar. Yo siento que nosotros con la comunidad LGBT y por fuera también tenemos que enseñar de lo LGBT porque esto nos enseña en el colegio ni en las casas. Así que tenemos solo el apoyo de nosotros contra nosotros. Ojalá y a futuro eso cambie, pero pues por ahora no. Y de eso se trata este esfuerzo. Entonces me causa mucha alegría ver que tanta gente responde al canal y eso que es un canal pequeño, pero pues yo también estoy en radio, estoy en tele y hablo mucho del tema trans en particular, porque siento que te digo mientras más se presente, pues más gente va a seguir. Así que es mi trabajo informarme porque todo va a cambiar. Lo que yo considero chingón ahorita no va a ser bonito en quién sabe cuánto tiempo. Y en últimas, la idea es la idea es tener la mente tan abierta y tan funcional que no sé que así como para nuestros padres fue raro ver a nuestra generación transicionar, aunque la verdad es que la gente que comenzó a transicionar comenzó hace muchos años, así como para nuestros padres fue raro eso. A nosotros también va a ser raro algo de lo que venga y la idea es estar listos para eso con una flexibilidad intelectual que permita que las cosas sean más fáciles para los demás y para nosotros mismos. Y de paso, que lo pasemos mejor. Y yo creo que eso solo se logra manteniendo una gran, gran, gran capacidad de lectura e información. Y espero que espero que bueno que eso se refleje por lo menos en un poquito, porque yo la verdad es que todo el santo día digo estupideces y majaderías y me la paso posteando memes de bobadas. Es que te dijo en fin cosas de la mañana. Muchas, muchas, muchas gracias por escribir. Muchas gracias a todos por dejar sus comentarios. Los quiero mucho en este canal. De repente ha tenido una cantidad más de actividad y gracias. No les dejo pasar un segundo recordatorio de mis eventos o shows en vivo. Son transmisiones. Básicamente pregúntale Ophelia en vivo en YouTube punto. Contras, of course, si no llegaron a transmisión en vivo y quedaron los los videos de los episodios recalentados, pregrabados en fin, todas las cosas.